Bienvenido al portal de formación no reglada de la UPV, un sitio que integra toda tu formación de la Unidad de Formación de Paz, el Centro de Formación Permanente y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Politècnica de València. Ahora puedes gestionar tus inscripciones, acceder a tus certificados y a la documentación relacionada con tus cursos. Dispones de utilidades que harán más sencillas tus gestiones, calendarios, opciones más usadas, noticias y notificaciones. Si eres docente de formación no reglada, el portal te ofrece funcionalidades adicionales que te permiten consultar la información de tus cursos y hacer las gestiones necesarias con alumnos y colaboradores. Además, los responsables de servicio o de unidad de la UPV podrán gestionar la formación de sus trabajadores de forma sencilla y cómoda. Accede desde la intranet de la UPV si perteneces a la comunidad universitaria. Si eres usuario del CFP, podrás acceder desde www.cfp.upv.es. Recuerda que el nuevo portal integra toda la formación no reglada de la UPV. Portal de formación no reglada de la Universitat Politécnica de Valencia.